Notificación y informativo, apto para todo público. Muy buenas noches, amigas, amigos. Gracias por acompañarnos en esta tercera entrega de noticias. Iniciamos revisando los titulares. El presidente de la República se reunió con ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia. Fortalecer el sector arrocero es una de las metas que se propuso la empresa pública Unidad Nacional de Almacenamiento. El Servicio Integrado de Seguridad EQ911 y la Policía Nacional logran evitar el robo de una vivienda. Y en lo internacional, Lima recibe a las delegaciones del Comité Olímpico Internacional. Empezamos. El presidente de la República, Lenín Moreno, recibió al ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Guanacuni. Según la canciller ecuatoriana, María Fernández Pinoza, hay una agenda bilateral con Bolivia en temas relacionados con economía e integración regional a través del fortalecimiento de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC. Guanacuni también se reunió con el secretario del Agua, Humberto Cholango, para analizar una iniciativa diplomática conjunta para el cuidado de los recursos hídricos y compartir experiencias para trabajar comunadamente en ese sentido. Nosotros tenemos proyectos como Mi Agua, Mi Riego, que son específicamente del agua. Ya nos ha permitido a nosotros solucionar en pueblos, comunidades alejadas donde no había agua. La sequía de los 80 no fue resuelta. Más este programa ha permitido que muchos pueblos tengamos agua, comunidades indígenas. Ahora tenemos otro programa que se llama Mi Riego, que ahora es la producción, el agua con producción. Entonces, en ese contexto nosotros queremos ver si las dos experiencias entre Ecuador y Bolivia, en la medida en que se contacten con el Ministerio del Medio Ambiente, y podamos tener estas experiencias de ambas cosas. El presidente Lenín Moreno se reunió con la Confederación de Nacionalidades Indígenas Conaye para darle seguimiento a los temas que se acordaron el pasado 4 de julio. La Conaye es un pilar fundamental para la construcción del nuevo Ecuador, que queremos un país de diálogos, de acuerdos y de paz, sin bandos, comunidad y jamás con venganzas. El diálogo nos permite trabajar juntos en temas como la educación de nuestros niños, el transporte rural comunitario, la productividad, salud, turismo y otros temas en los que ya estamos alcanzando, sin duda alguna, algunos acuerdos. Por eso creo que la Conaye podría ser un puntal en nuestro plan Toda una Vida. Ustedes pueden ser un aliado estratégico debido a su cercanía y relación con las comunidades, debido a su milenaria y sabia cultura del respeto a la naturaleza y el amor a su hermano. Desde el inicio del diálogo, compañero presidente, hemos mantenido dos reuniones con la Conaye y la reunión el día de hoy es para evidenciar algunos de los avances que hay en este proceso de diálogo. Jorge Herrera, presidente de la Conaye, exaltó la cita y afirmó que son respetuosos de los acuerdos previos a los que han llegado. Lo importante es que esta reunión, digamos ya, han pasado dos meses y podamos concretar en algunos temas que, la que ya se ha avanzado, obviamente. Quisiéramos decir a todos, señores ministros, señor presidente, de que por parte nuestra hemos sido también bastante, digamos, respetuosos a la palabra, más allá que un documento, pues nuestra cultura es el respeto a la palabra. Cuando hay una decisión firme en dar respuestas concretas a los álgidos problemas que se han venido arrastrando, entonces es la esperanza que se puede, digamos, responder hacia las expectativas que nuestras bases lo están esperando. Cambiamos de tema. Las brechas del analfabetismo digital se han visto reducidas gracias a servicios como los infocentros. Estos son espacios que permiten a la ciudadanía acceder al mundo tecnológico y así poder adquirir nuevos conocimientos. Ecuador cuenta con 854 infocentros que facilitan el acceso al mundo digital. El Ministerio de Telecomunicaciones inaugurará este jueves dos nuevos infocentros comunitarios en la provincia de Chimborazo. Según los datos de la entidad, estos espacios han tenido un total de más de 7 millones de visitantes. Este se constituye en uno de los logros más importantes tras implementar el sistema integrado de administración de infocentros con el fin de que los ecuatorianos accedan sin problemas a Internet. En dichos sitios, los ciudadanos utilizan equipamiento y aplicaciones informáticas y se familiarizan con la tecnología, lo que les genera grandes ventajas, como el acceso gratuito a los servicios electrónicos gubernamentales, menos desplazamientos a las grandes ciudades, ahorro de tiempo y dinero, entre otros. También se dictan capacitaciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población y a disminuir la llamada brecha digital. Hasta la fecha, el gobierno ha invertido 68 millones de dólares en estas infraestructuras donde se han capacitado 400 mil personas en herramientas digitales de comunicación e información. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. En el marco de la inauguración de la Cuarta Feria de Insumos y Maquinaria Agrícola, que se realizó en el Cantón Santa Lucía, el gerente de la Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento señaló que se trabaja para lograr el fortalecimiento del sector arrocero. La articulación entre el Ministerio de Agricultura con la Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento busca que el sector arrocero del país sea más sostenible. Así lo afirmó Héctor Ballesteros, gerente de la unidad. En el país son cerca de 400 mil hectáreas de arroz que se siembran. Tenemos un crecimiento de cultivo de alrededor del 10%. A pocos días de la cosecha de verano, Ballesteros informó que se continúa vaciando los silos de la una para la adquisición del producto. A la fecha se ha vaciado un 30% de la capacidad instalada. Sin embargo, aseguró que se está trabajando en un plan emergente que incluye el uso de silos, bolsa y la contratación de empresas privadas a fin de brindar un espacio para la comercialización a los pequeños y medianos productores. Y es en estos espacios de comercialización donde estamos trabajando con la una para podernos preparadas para recibir la cosecha. Por su parte, el viceministro de Agricultura Héctor Hurtado anunció que se fortalecerá la investigación agropecuaria en el país y destacó además la participación de los agricultores en las mesas de diálogo, las cuales han permitido transparentar la situación del agroecuatoriano. Es importante aquello que vayamos transparentando los datos y la información que se tiene del agroecuatoriano. Tengan ustedes la plena confianza que seguiremos en este escenario de diálogo permanente. Javier Ronquillo, presidente de la Asociación de Productores Agrícolas Autónomos Los Caídos, agradeció la participación de la Unidad Nacional de Almacenamiento, la cual dio a conocer sus productos y servicios en beneficio del sector agrícola del país. Vamos a hacer esa fuerza más grande, esa agricultura más inteligente y esa producción que nos lleve a fomentar una mejor familia y poder tener mejores logros y mayores éxitos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Momento de hacer una primera pausa. Regresamos en un momento con más información del acontecer nacional. Inicio de Espacio Promocional. Tu plan siempre es crecer. Del mar salen nuestros materiales y nuestra inspiración. Con mi esposo hemos sido artesanos más de 20 años. Mi jornada inicia en las olas desde antes de las 6 de la mañana. Soy surfer, salvavidas, guía naturalista. Con mi esposa iniciamos este negocio hace más de 16 años. Soy maquilladora profesional. Tengo un estudio de maquillaje aquí en La Libertad. El primer estudio en la península. Mi negocio al principio inició con el boca a boca. Antes uno tenía su presentación por medio de catálogos, revistas. Con internet se nos hace mucho más fácil porque nos conectamos directamente con la persona y se lo enviamos. El internet me ha ayudado muchísimo. Han venido la gente de Europa, de Estados Unidos. Las fotos y videos que sube mi esposa nos ha traído clientes de todos lados. Esto de las redes sociales me ha ayudado muchísimo a que mi negocio avance. El 99% ha visto mi trabajo por internet. Nos ha ayudado bastante porque he tenido mis ventas. Mi producto a la gente le encanta. El Ecuador es único. Me encanta lo que hago. Y estar siempre en contacto con la riqueza de esta península. No quiero moverme de aquí porque tengo todo. En pocas palabras, el mar es mi vida. Se siente una cliente al momento de que termine y vea, se sienta diferente, se siente hermosa. Para darle aquí a la península un servicio en cuanto a belleza, imagen, que merece. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística porque su belleza está en la gente. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza. La llegada de las ballenas gorobadas que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero Ecuador. La ciencia es la gran aventura intelectual del siglo XXI. Ecuador vive en esta aventura y ha sabido encontrar en ella la fuente a grandes soluciones. La ciencia ecuatoriana nos descubrirá mundos ocultos en la propia naturaleza y llevará a una sociedad más sana, desarrollada y feliz. Abramos nuestra mente y escuchemos a los grandes sabios e innovadores del presente y del futuro de Ecuador. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros. Fin de Espacio Promocional. En cada amanecer o cuando la tarde está cayendo, en cada escenario y con cada sonido, me pregunto si estaré soñando. No importa hacia dónde mire, sea el susurro de un árbol o el trueno del mar, el amor está en el aire. Y no sé si es una ilusión, no sé si es una revelación, pero hay algo que me hace creer y está allí cuando te miro, Ecuador. El amor está en el aire. El amor está en el aire. Ecuador es todo lo que necesito. Como ningún otro. Todo en un solo lugar tan cerca. Todo lo que necesito está en Ecuador. Fin de Espacio Promocional. Continuamos con más información. La actividad eructiva del volcán La Cumbre, localizado en la isla Fernandina, en Galápagos, actualmente es baja. El Instituto Geofísico informa que el periodo eructivo podría estar en la fase final. Este lunes se realizó un sobrevuelo para analizar la situación del volcán La Cumbre, ubicado en la isla Fernandina. El pasado 4 de septiembre de 2017, luego de ocho años sin mayor actividad superficial, el volcán presentó una nueva fase eructiva. Actualmente, de acuerdo con el Instituto Geofísico, la actividad del volcán es considerada como baja. En estas condiciones, es posible que la erupción haya finalizado, lo que se evidenció también a través del sobrevuelo. Con por lo menos 25 erupciones reportadas entre 1813 y 2009, Fernandina es considerado como uno de los volcanes más activos del Ecuador. El evento histórico más significativo ocurrió en junio de 1968. El Instituto Geofísico realiza el control a través de los equipos instalados en la zona y también a través de monitoreo satelital. Diana Vera, Noticiero Ciudadano. Iglesias, plazas y museos son algunas de las expresiones que hacen de Quito un patrimonio cultural de la humanidad. Sin embargo, una de las expresiones históricas que está tomando fuerza es el acto cívico de cambio de guardia que se realiza cada lunes en los exteriores del Palacio de Carondelet. A continuación, conozcamos algo de su historia y significado. La valentía, el patriotismo y el deseo de libertad que evoca el acto cívico de cambio de guardia hace de este acontecimiento una de las expresiones históricas de mayor reconocimiento de la ciudad de Quito, por lo que su valor histórico ahora forma parte de los elementos que hacen de la capital un patrimonio cultural de la humanidad. Bueno, el relevo de guardia como tal se origina con los granaderos de Tarki que son parte de las batallas de independencia. Al mando del mariscal Antonio José de Sucre, desde el cual tenemos registro, se venían utilizando el uniforme que hasta el día de hoy portan los granaderos de Tarki. Conocemos que a partir de la presidencia del doctor Velasco Ibarra en 1952, él reorganiza a lo que es la escolta presidencial y les dota de este uniforme. ¡Mirad! ¡Los granaderos! ¡Que el ministro que venció el 17 de agosto de 1869 en las ganas del Tarki! ¡Mirad! Ahora, este relevo de guardia era interno de lo que conocemos y tenemos registros en donde se entregaba, digamos, el mando para que el escolta presidencial vele por la integridad del presidente de la República del Ecuador. ¡Esto es el servicio de guardia con la consiglia especial de garantizar la ceguadad del palacio de Carlos Treck! ¡Sí! La índice del señor presidente constitucional de la República del Ecuador se inició la índice coronario Martínez, cumplido, goberna del grupo de sueltas presidencial para ganar los de Tarki, para estar ante el petrillo. ¡Cumbre esta gran decisión! ¡Cobor, disciplina, libertad! El legado de este acto castrense sigue superando el traslado del tiempo, pues aún ahora despierte en el ecuatoriano un sentir de patriotismo e identidad. Sería parte fundamental en el patrimonio cultural, histórico-cultural de nuestro país, ya que viene a ser una memoria colectiva al recordar estas batallas de independencia relevantes para nuestro territorio, porque con esto llegamos a ser independientes del yugo español. Los días lunes es un civismo, que siempre lo hemos llevado. Esto es a nivel nacional, como verdaderos ecuatorianos que somos. Esto, desde la niñez ya se tiene que inculcar hasta la vejez. Esto lo tenemos que llevar en el corazón. El cambio de guardia, un espacio de civismo, música y danza. Hugo Paredes, Noticiero Ciudadano. La estabilidad económica del país no ha dependido únicamente del petróleo. Así lo demuestran las cifras del Banco Central y de ProEcuador. Veamos a continuación los detalles. Las exportaciones no petroleras ecuatorianas registraron un crecimiento del 10.5% en valor FOV, Índice de Comercio Internacional, pasando de 5.551 millones de dólares en el primer semestre de 2016 a 6.135 millones en el mismo periodo de 2017. En cuanto a volumen, el crecimiento fue del 7.1%, pasando de 4.897 toneladas a 5.247 toneladas durante el mismo lapso comparativo, según cifras del Banco Central del Ecuador. De acuerdo con el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones ProEcuador, ese incremento se puede evidenciar, por ejemplo, en las exportaciones de banana fresca tipo Cavendish-Ballery, que creció de 3.3% en valor FOV, pasando de 1.346 millones en 2016 a 1.390 millones en 2017. Otro producto destacado es el banano orito, que registró un crecimiento exponencial en el valor FOV de 1.625%, pues sus exportaciones pasaron de 12 millones en 2016 a 207 millones en 2017. En tanto, las exportaciones de camarones y langostinos congelados crecieron de 21.2%, ubicándose con 1.194 millones en 2016, mientras que para 2017 la cifra fue de 1.447 millones. En términos de dinero, los sectores productivos de banano y plátano, acuacultura, pesca, flores y plantas, cacao y elaborados, agroindustrias, concentraron el 81.0% de las exportaciones no petroleras del país en los primeros seis meses del año. Es así que el sector del banano y plátano, por ejemplo, tuvo una participación del 26.7% en el valor FOV. En tanto, acuacultura es el segundo sector de exportación con una participación hasta de junio de 2017 de 24.3% en el valor FOV y 4.1% de toneladas. Con 14 premios, Ecuador se convierte en el país más galardonado de los World Travel Awards 2017, los denominados Oscar del Turismo. Iquito, Guayaquil y Cuenca, y también Galápagos, están entre los destinos ganadores. Ecuador ganó 14 premios de las 26 categorías en la vigésima cuarta edición de los World Travel Awards Edición Sudamérica, que se desarrolló este 9 de septiembre en la Riviera Maya en México. La ciudad de Quito ganó por quinto año consecutivo como destino líder del continente y por primera vez como destino líder de reuniones y conferencias. Además, las Islas Galápagos fueron galardonadas como destino playa líder de Sudamérica y crucero boutique. Guayaquil como destino de viajes de negocios, Cuenca como destino de vacaciones cortas. Asimismo, ganó el tren de Ecuador como tren de lujo, el City Hotel de Guayaquil, el Swiss Hotel de Quito, el Hotel Carlota por su diseño, el Mashpiloch como hotel verde, el premio al Hotel Suite de lujo se lo llevó el Plaza Grande y como nuevo hotel, ganó el Hotel del Parque Oro Verde Hotels. Con estos premios, destinos y facilidades turísticas, el país entra a la competencia mundial de los World Travel Awards, cuya gala final se realizará en Vietnam el 10 de diciembre de este año. Los organizadores de estos galardones eligieron a Ecuador como sede para la vigésima quinta entrega de estos premios en el año 2018. El ministro de Turismo, Enrique Ponce de León, felicitó a la industria turística y señaló que estos reconocimientos comprometen más a estos sectores para seguir trabajando y ratificar el potencial turístico del país. Los World Travel Awards fueron establecidos en 1993 con el fin de reconocer, premiar y celebrar la excelencia en todos los sectores clave de la industria del turismo y la hostelería. Hoy en día, la marca es reconocida mundialmente como un sello de calidad. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Gracias al trabajo conjunto del Servicio Integrado de Seguridad, ECU 911 y Policía Nacional, se logró evitar un aparente robo en una vivienda. Ingresó a mi domicilio un ladrón. Las cámaras de vigilancia del ECU 911 y Barra observaron a dos personas sospechosas en las inmediaciones del Parque Azaya. En ese momento, nuestro balador de bebida de vigilancia realizó un seguimiento hasta que se determinó que ingresaron estas personas sospechosas injustificadamente en este domicilio. Nos precatamos en el momento de la actitud inusual de un ciudadano que se encontraba en la esquina de un domicilio, por lo que se procedió con el respectivo seguimiento. Que estuvo en el tercer piso y gracias al sistema de videovigilancia del 911 se dio aviso a la patrulla de policía de nuestro sector. Para nosotros fue un susto inmediato porque nosotros estuvimos descansando y escuchamos en el portón los golpes de varios golpes y duros. Entonces era lo que la policía solicitando el permiso para ingresar. Estos videos que fueron captados por nuestras cámaras fueron puestos a disposición de la Fiscalía con el fin de que se analice como evidencia para el juzgamiento de estas personas que inmediatamente fueron detenidos por las unidades de Policía Nacional. Los compañeros se subieron y procedieron inmediatamente con la detención de este ciudadano. No nos imaginamos por qué, dijimos qué pasó, qué hubo y todos, mi mamá, todos despertamos. Con un tremendo susto, pues, si no fuera por el sistema de vigilancia continua del 911 no se hubiese dado esta captura. Este es un ejemplo de una excelente reacción a través de la coordinación interinstitucional realizada aquí en nuestro centro. Cerca de 5.000 chilenos participaron en la tradicional marcha en Santiago que recuerda a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. Mientras que Lima recibe a 130 delegaciones del Comité Olímpico Internacional para una sesión que votará la candidatura de París para los Juegos Olímpicos en 2014. Estas y otras noticias a continuación. El huracán Irma descendió el lunes a categoría 1 mientras continuaba azotando a Florida. Las violentas ráfagas y extensas inundaciones dejaron tres muertos y varios millones de personas sin electricidad, lo que motivó la declaración del estado de catástrofe natural. Según el Centro Nacional de Huracanes Estadounidense, Irma se encaminaba a convertirse en una tormenta tropical mientras avanzaba por la costa noroeste del estado y hacia el sur de Georgia. Las ciudades de Naples, Fort Myers y las pobladas zonas de la Bahía de Tampa enfrentaban la amenaza de olas de hasta 4,5 metros, suficientes para provocar serias inundaciones. Irma había impactado el domingo por la mañana en los callos como categoría 4 en una escala de 5 y por la tarde había vuelto a tocar tierra en Marco Island como categoría 2. Al menos 30 personas fallecieron ya por el paso de Irma por el Caribe y Florida. Seis policías resultaron heridos y 25 personas fueron detenidas el domingo en Santiago de Chile durante los disturbios registrados tras la tradicional marcha que recuerda a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. Como cada año, organismos de derechos humanos y familiares de detenidos y desaparecidos durante el régimen militar convocaron a la manifestación de la que participaron unas 5.000 personas. Los inconformes exigieron el cierre de Punta Peuco, una cárcel exclusiva para condenados por crímenes contra los derechos humanos durante la dictadura que la presidenta Michelle Bachelet anunció será clausurada antes del final de su mandato. Bueno, yo creo que todos los prisioneros de lesa humanidad deben estar en las cárceles comunes. No tienen por qué tener beneficios superiores a otros. Ya tienen demasiados beneficios. Las pensiones que tienen son asesinos y que están recibiendo un gran beneficio con dinero del Estado. La marcha se realiza cada año alrededor del 11 de septiembre, fecha en la que hace 44 años Pinochet encabezó el golpe que inició su dictadura y que derrocó al entonces presidente socialista Salvador Allende. Según cifras oficiales, el régimen militar dejó unos 3.200 muertos y desaparecidos, además de 38.000 torturados. Cuando en dictadura mataban con la vida. Todo está dicho. París tiene la vía libre para recibir los Juegos Olímpicos 2024 y Los Ángeles en 2028. Pero Lima, la anfitriona de la reunión de los 130 delegados del Comité Olímpico Internacional, busca mostrarse como sede de los Panamericanos 2019. Para la sesión del COI, del 13 al 16 de septiembre, la capital peruana recibirá a 30 delegaciones del más alto nivel, entre alcaldes, príncipes y figuras deportivas del mundo. La alcaldesa de París, San Hidalgo, ya recorre las calles de la capital peruana, orgullosa de su ciudad que palpita su designación como sede. Seremos capaces de celebrar un momento histórico, porque llevar de nuevo los Juegos a París en Francia, hacer de esta una victoria para París, pero también para toda Francia, eso ciertamente será algo extraordinario. El miércoles los miembros del COI elegirán en una votación informal, a mano alzada, la sede de los Juegos Olímpicos 2024 y 2028. Además tocarán otros temas sobre el movimiento olímpico internacional. En este campamento, al sur de la ciudad iraquí de Mosul, solo hay mujeres y niños, 1.400. Se trata de esposas y viudas de combatientes del Estado Islámico, que permanecen retenidas aquí con sus hijos por el ejército iraquí. Entre estas mujeres hay muchas turcas, rusas o de países de Asia Central, pero también algunas procedentes de Francia y Alemania. Están bastante desesperados. Les proporcionamos lo básico. Comida, agua, refugio. Su futuro es incierto porque no les permiten salir de este lugar. Queremos que el gobierno iraquí decida qué les va a ocurrir tan pronto como sea posible y se respeten los derechos humanos. Estas personas son civiles y tienen que ser tratadas como tales. De su relato se desprende que algunas fueron engañadas para llevarlas al territorio del califato. Tras la toma de Mosul, cayeron en manos de las milicias kurdas en la norteña ciudad de Talafar. Los pesmerga entregaron al gobierno iraquí a mujeres y niños y se quedaron con los hombres. Gracias por habernos acompañado. Aquí concluimos con la tercera entrega de noticias. Nos veremos el día de mañana con más información. Un excelente día. Usted está viendo TLC